Patético, penoso, lamentable, ridículo. Patético es el calificativo que mejor le acomoda al sexto, y por fortuna, último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Penoso, porque quiso llenar el zócalo de la Ciudad de México con un acarreo de mexicanos necesitados, que lo último que de verdad querían, en su domingo de descanso, era que los pastorearan a escuchar las flagrantes mentiras de un megalómano líder que se cree más listo que el resto del planeta. Lamentable, porque durante largas horas bajo el sol abierto, se dedicó a lanzar glorias a lo que dijo eran los logros de su sexenio. Que si desterró la corrupción, que si el sistema de salud que está heredando no solo es igual, sino mejor que Dinamarca, que si abatió los índices de inseguridad, que si rescató a la CFE y a Pemex, que su gobierno redujo los feminicidios, que si aplicaron los recursos con honestidad y transparencia. Patético el presidente. Estamos en el cierre del sexenio más corrupto de la historia del México moderno. Los prianistas se quedaron cortos en sus tabuladores para cobrar moches frente al impune saqueo que se dio en los programas sociales sin auditar, en las megas obras como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, de los que en ningún caso conocemos cuánto de verdad costaron, porque esa información está reservada al menos por dos sexenios. Tampoco podemos indagar que un pelotón de fusilamientos nos agarre confesados de qué tamaño fueron los negocios de los generales que administraron el mayor presupuesto de obra civil bajo la cortina inescrutable del uniforme verde olivo. Patético el presidente. Estamos en el cierre del sexenio que desmanteló el Sistema Nacional de Salud, que, aunque con imperfecciones, funcionaba para reemplazarlo por un Instituto de Salud para el Bienestar que nunca despegó, que devoró miles de millones de pesos que se fueron a la basura, porque terminaron por desaparecerlo para colgarle todos los beneficiarios sin cotización al saturado Seguro Social. Cínico el presidente López Obrador, que se mofa diciendo que hereda un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Lo dice porque sabe que su pueblo, bueno y sabio, el que sobrevive entre la miseria y la ignorancia, jamás conocerá a Dinamarca. No tienen manera de comparar. Patético el presidente. Estamos en el cierre del sexenio, más violento de la historia de México. Cuando concluya el 2024, andaremos coqueteando con cifras de homicidios cercanas a los 200.000 mexicanos que en seis años sucumbieron a la estúpida política de abrazos, no balazos, una frase bajo la que se escondieron los inconfesables acuerdos de la familia López Obrador y López Beltrán con el cártel de Sinaloa. Ya lo verán en todo su esplendor. En los próximos meses, los vientos vienen del norte. Se ganó a pulso el hashtag de Estamos en el cierre del sexenio, que más despreció a las madres buscadoras y a las víctimas de los feminicidios. Un mandatario que desde su negada misoginia jamás le dio cara para enfrentar a esas mujeres que buscando a sus hijos o defendiéndose de la violencia de género, les exigían una justicia que jamás llegó porque siempre las marginó. Le daba urticaria reunirse con ellas. Lo mejor era decir, como en todo, que eran manipuladas por sus enemigos, los conservadores. Patético el presidente. Estamos en el cierre de un sexenio que prometió el rescate de Pemex y la CFE, pero que acabó hundiéndolas más con una pésima operación, un mal manejo de sus finanzas, deudas récord a nivel mundial, pero sobre todo, un saqueo a cielo abierto de directivos como Manuel Bartlett y Rocío Nale, cuyas familias robaron a manos llenas miles de millones de pesos, mientras los sistemas de electricidad de producción y refinación de crudo colapsaban, al mismo tiempo que se dilapidaban 16 mil millones de dólares en una refinería que será el segundo gran elefante blanco del sexenio, solo superada por el Fren Maya. Patético el presidente. Estamos en el cierre del sexenio que se dedicó a corromper a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para comprar con inescrutables presupuestos su lealtad a un presidente que como candidato prometió regresarlos a los cuarteles, pero que terminó vaciando esos cuarteles para darles un poder ilimitado. La Secretaría de la Defensa acabó absorbiendo a la Secretaría de Obras Públicas. Los deber de olivo acabaron como responsables de todo, menos de la seguridad nacional. Patético el presidente. Estamos en el cierre de un sexenio que prometió la siembra récord de cientos de miles de hectáreas de granos y que hoy, al bajar su telón, solo puede mostrar cifras récord en la importancia de maíz, frijol y sorgo, los tres granos esenciales para sostener la alimentación básica del mexicano. La mejor siembra de este sexenio lópez obradorista fue la de los sodios, que tuvo como cosecha la polarización de toda una nación. Ni en los peores escenarios de aquel diciembre del 2018 imaginamos la destilería de amarguras, rencores y frustraciones en la que su acólito, Jesús Ramírez, hoy queriéndolo heredar a Claudia Sheinbaum, convirtió al presidente y a sus mañaneras. Patético el presidente. Lamentable el espectáculo de ayer en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. De burla, el enunciado de mentiras y de falsos logros. Pero más triste aún, que los mexicanos escuchemos tantas mentiras, tantas diatribas y guardemos un silencio cómplice. Dirán los cuatroteístas que allí está la popularidad del 70% que presume en su salida Andrés Manuel López Obrador. Y sí, Adolfo Hitler también fue un líder carismático y popular que acabó llevando a Alemania y al mundo entero a los horrores del holocausto. Patético el presidente, a quien todavía le quedan 30 días para más penosos, lamentables y ridículos actos de gobierno. Patético el presidente, a quien todavía le quedan 30 días para más penosos.